Hola, soy Marina Expósito Martín y soy escaladora y especialista en escalada terapéutica. Quería invitaros a todos al primer congreso de Mujer y Montaña que se celebrará en Santa Cruz de Tenerife los días 27 y 28 de mayo donde yo seré ponente como deportista que he sido y que soy. Os invito absolutamente a todos a venir porque creo que va a ser un congreso que va a merecer mucho la pena y donde vamos a aprender todos un montón. Así que nada, animaros a venir y nos vemos todos allí. Mujer.